Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de parque. Hoy vengo a hablar del juego GoldenEye de Nintendo 64. El juego GoldenEye de Nintendo 64 básicamente es un shooter en primera persona de espionaje, hasta cierto punto, desarrollado por Rare para la consola Nintendo 64 en 1997 y está basado en la película de James Bond, del mismo nombre, de 1995. El juego recibió unas críticas muy positivas y vendió más de 8 millones de copias y bueno, fue muy elogiado sobre todo por su modo multijugador, de lo más divertido que ha habido en muchísimo tiempo. Además por su elemento de sigilo y por las variedades de misiones que había para resolver un poco las pantallas. que no eran como los shooters habituales de aquella época, que consistían básicamente en avanzar y matar, sino que había que cumplir objetivos específicos, además pues eso, con distintos tipos de mecánicas, digamos, y muchas veces timando el sigilo sobre otras cosas, y eso pues lo convirtió en un juego muy distinto. Es conocido básicamente como uno de los mejores shooters y de hecho un punto de inflexión en el mundo de los shooters, y tuvo una secuela espiritual, entre comillas, que sería el Perfect Dark, que fue, realmente no tiene nada que ver con el GoldenEye, más allá de que es otro juego, otro shooter creado también por Rare, con, pues un poco, una mejora de este juego, lo que pasa que claro, con una historia y una ambientación completamente nuevas. En cuanto a los modos de juego, básicamente hay dos. Estaría el primero, el modo Select Mission, que sería el modo de un jugador, que sería la campaña, que durante varios niveles vas manejando a James Bond, pasando misiones ambientadas en las escenas y en situaciones de la película, y además de... bueno, y alguna pantalla es un poco inventada para el juego. Y aparte de las misiones del juego, vamos, de las misiones de la película, al parecer había otras dos misiones que estaban sacadas de películas anteriores de James Bond. Y luego estaría el modo multijugador, la pantalla partida de 2 a 4 jugadores, que es el pionero de posteriores juegos multiplayer de disparos. En este juego se podían ajustar a varios parámetros, como el escenario, evidentemente, la duración, el tipo de armas que se iban a usar, y eso cambiaba mucho el tipo de partidas que jugabas. En general, básicamente, este juego se convirtió en un éxito, sobre todo porque se alejaba mucho de la mecánica típica de los juegos, como ya he contado, de correr y disparar, y tenías que cumplir misiones, que además, estas misiones de las pantallas variaban en función de la dificultad en la que tú jugases, quiere decir que una misma pantalla con distinta dificultad, según entrases, pues te verían unos objetivos u otros. Aparte, pues como ya he comentado, de que en algunas misiones, pues a lo mejor iba más de ir a tiros, otras misiones eran más de intentar ir en sigilo para que no te pillen. Entonces, pues le daban un toque muy distinto a este juego, y a eso se suma también la IA, la inteligencia artificial de los enemigos, que la verdad que para este juego fue muy desarrollada, se daban situaciones muy peculiares, yo me acuerdo, pues eso, la primera vez que vi que los malos se escondían, se agachaban, y una cosa que me encantó, que no tiene que ver con la IA, por ejemplo, detallitos como que tú le disparabas a un malo en el arma, y no le hacías daño a él, pero el arma quedaba con una agujera de bala, o le disparabas en el gorro y el gorro salía volando, pero a él no le hacías daño. Tenía cosas muy curiosas que te decían, digamos, meterte más en el juego. Entonces, en el juego, a los laterales de la pantalla aparecían dos barritas, una es la barra de vida y otra es la barra de, digamos, de salud del chaleco antibalas, y esto era muy importante porque es un juego en el que, claro, en aquella época todavía no había botiquines para curarse, no había regeneración automática de la salud, con lo cual siempre estabas buscando chalecos para que no te pudiesen matar, y además estabas muy pendiente de que no te hiciesen daño. Era, pues eso, esto complicaba muchísimo más el juego. Aparte de eso, decir que durante el juego, además de muchas armas, que había variedad de armas, y recuerdo que incluso había armas a dos manos, que esto era algo también bastante novedoso, tenías también que utilizar gadgets, como por ejemplo una especie de reloj láser, o una cámara de fotos para hacer fotos a documentos y cosas así, que le daban una dinámica y una variedad muy grande a este juego. Decir que, pues, los personajes del juego están sacados directamente de las películas, y que de hecho, pues, los modelados son, vamos, las imágenes son modeladas de los actores de la película. Y que, bueno, que gracias al stick analógico de la Nintendo 64, se consiguió un control para un shooter que en consola nunca se había podido conseguir hasta la época. Esta jugabilidad, junto con la historia y el modo campaña, que era, pues, una maravilla, y todo este modo multijugador que dio horas y horas de diversión, lo convirtió en uno de los juegos mejor valorados tanto por público como por crítica, y uno de los shooters, pues, más importantes de la historia de los videojuegos. Comentar que para Wii hubo una especie de remake en el 2010, desarrollado por Eurocom y publicado por Activision, y también para Nintendo DS en 2011, en los que el protagonista era Daniel Craig. Y de hecho, me parece que también, bueno, sí, hubo también un remake para Xbox 360, para Play 3, en 2011 también, también con Daniel Craig, y que continuaban un poco como la historia posterior a Quantum of Solace. Como curiosidades del juego, comentar que, bueno, la cosa más característica que tenía este juego, y una de las cosas más llamativas, eran los famosos trucos que venían en el, de hecho, creo que en la pantalla principal, como tercera opción dentro de los modos de juego, y que básicamente se iban desbloqueando según ibas pasando algunas misiones, según qué dificultad y cumpliendo según qué objetivos, y en un tiempo determinado, pues, te desbloqueaban este tipo de trucos. ¿Y en qué consistían? Pues, desde invencibilidad hasta balas infinitas, pasando por bolas de pintura, o el famoso modo DK, que creo que venía esto del Donkey Kong, ya que también era de Rare, que era el que ponía a los personajes cabezones, que era bastante curioso. Luego decir que, al parecer, el juego al principio iba a ser un juego para Super Nintendo, y, en principio, estaba desarrollado como un juego de avance lateral, rollo Donkey Kong Country, y que hubo una versión posterior, que era un shooter en primera persona, pero sobre raíles, tipo Dino Crisis, y al final acabó desarrollándose, como ya sabemos, para Nintendo 64, y que se convirtió en un shooter, pues, de movimiento libre. Al parecer, Nintendo detuvo la financiación del juego durante tres meses, porque veía que tenía demasiados errores, y estuvo a punto de cancelarlo. También comentar que, pues, el modo multijugador, que tanto ha dado de sí, en principio se desarrolló, en el último momento, en los últimos seis meses de desarrollo, como algo que ni siquiera, o sea, se hizo a espaldas de Nintendo, Nintendo ni lo sabía, y, básicamente, porque los desarrolladores lo utilizaban para divertirse, aprovechando un poco el motor del juego. Y luego esto quedó en el juego, y al final se ha convertido, pues, de potra, básicamente, en una de las características más importantes, y una de las mejores cosas que tenía este juego. Y también comentar que, al parecer, iban a meter los modelados de Timothy Dalton, en Sean Connery y Roger Moore, pero esto acabó siendo descartado, porque era demasiado caro. En general, como conclusión, es que decir que, para mí, el juego de Nintendo 64, el GoldenEye de Nintendo 64, porque yo no he jugado a ninguno de los remakes, es un juego que me pareció maravilloso en su momento. Es verdad que es un juego que jugarlo ahora, pues, se nota que es un juego antiguo, es un juego muy tosco y tal, pero que yo recuerdo pasar horas y horas jugando con mi hermano, jugando en modo multijugador, incluso con más amigos que venían a casa, que es un shooter que cambió el enfoque de los shooters, sobre todo de los shooters en consolas, y que fue un punto de inflexión en este campo. Un juego de Rare, una compañía que a mí siempre me gustó mucho, por cosas como el Donkey Kong, este GoldenEye, o los Viva Piñata, por ejemplo, aunque últimamente, pues, desde que está en Xbox, la tengo un poquito, vamos, en Microsoft, no me gusta tanto, pero bueno, en cualquier caso, bueno, y los daños de Azul, perdón, que se me olvidaban, en cualquier caso, un juego muy bueno, que evidentemente, a lo mejor a día de hoy, no sería un juego que recomendaría para probar, pero sí que a nivel histórico, tiene una importancia muy grande, ya que fue un punto, pues, muy importante en la historia de los shooters, y sobre todo, un cambio muy llamativo, en los shooters en consolas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, que le deis un buen like, y que os suscribáis al canal. Gracias.